Atomun Tele Sur Atomun Tele Sur Atomun Tele Sur Smart Films contará con tres categorías, infantil, aficionados, profesional y además se premiará la mejor banda sonora. La elección de los ganadores se hará con un 70% de votación del jurado y un 30% de votación del público. Del 27 al 30 de agosto se conocerán los galardonados quienes además podrán estar en la alfombra roja del evento. Para más información pueden ingresar a www.smartfilms.com.co Que se pueda hacer una historia con un celular y además mandarla a un concurso, pues me parece una berraquera. Y los invito a todos a que participen en Smart Films. Primer festival que se está haciendo para que ustedes hagan sus películas con sus celulares. Anímate a hacer tu película. Y los quiero invitar a todos a que participen en el Smart Films. Solamente toman el celular y participan en cualquiera de las categorías. Hay tres. ¡Participen ya mismo! No se lo pueden perder. ¡Chao! Hablar de 2001 Odisea en el espacio es hablar definitivamente de la evolución del género ciencia ficción. Un clásico como este, escrito y producido por dos leyendas del séptimo arte como lo son Stanley Kubrick y Arthur Klerk, en una época en la que la ciencia ficción apenas emergía, marcó un antes y un después. Fue estrenada en 1968, un año antes de la llegada del hombre a la luna, reseñada para la historia en julio de 1969. Aquí encontramos un primer elemento que ya no es tan ficción. El film, rodado íntegramente en los estudios Voreham Whoops de Inglaterra, está ambientado entre los años 1999 y 2001 y aportó nuevas técnicas de efectos especiales que posteriormente serían empleadas en otras películas y se convertirían en la base de los trucajes cinematográficos hasta la llegada de la informática avanzada y las infografías. Tanto Kubrick como Klerk enfilaron sus ideas en que la película debía ser lo más realista posible. Por ello, 2001, Odisea en el espacio, está considerada como una de las cintas de ciencia ficción más respetuosas con las leyes de la física jamás rodadas. Por ejemplo, escenas como la del acoplamiento de la lanzadera con la estación espacial, la ausencia de sonido en el espacio como lo vimos en la reciente película Gravedad y otros detalles como el diseño de la nave Discovery marcaron un hito. Hoy día se puede visualizar en las exploraciones de la NASA o la Agencia Espacial Europea mucho de la tecnología futurística representada en ficción. Recordemos que para 1968 la carrera espacial estaba en pleno apogeo. Muchos pensaban que en el último cuarto del siglo XX se producirían fantásticos avances en la conquista del espacio y en realidad se han dado grandes pasos, pero para muchos críticos aún no se alcanza el nivel innovador mostrado en Odisea. Por ejemplo, la actual Estación Espacial Internacional se queda corta para la representación de la estación espacial imaginada por Kubrick y aún no existe una base en la Luna como lo vemos en el film. Está planteado por países como Estados Unidos y Rusia, pero falta mucho por hacer. En una próxima entrega ahondaremos en otros elementos que hicieron de 2001 Odisea en el Espacio una película de culto imposible de olvidar. Y lo esperado por muchos, la aplicación de la semana, acompáñenme. ¿Les ha pasado que empiezan el día con dinero en efectivo en su cartero o billetera y al finalizar la jornada ya no les queda ni una moneda? Pero lo más chistoso es que no recuerdan en qué lo gastaron. Bueno, hay una app que los puede ayudar a controlar sus gastos. Su nombre es, tal cual como lo escuchan, Tus Gastos. Allí las vamos a ver. Con tan solo crear una cuenta y colocar a diario en qué cosas consumes tu dinero y el monto exacto, la herramienta te hace un listado de movimientos con la descripción, categoría, fecha e importe de tus compras. Es muy simple. Puedes observar un resumen gráfico por categorías, por ejemplo, supermercado, farmacia, tiendas y mucho más. Tiene además incorporado un soporte multidivisa dependiendo del país donde te encuentres. Está disponible para dispositivos Android y iOS y la pueden descargar gratuitamente. Tal vez para muchos no es nada nuevo crear un blog en Internet y publicar artículos sobre diversidad de temas. Sin embargo, con el avance del llamado social media y el auge de las redes sociales más populares como Twitter, Facebook e Instagram, los bloggers o quienes deseen iniciarse en este hobby deben utilizar algunas estrategias y herramientas para que su blog sea exitoso. ¿Quién no quiere tener gran cantidad de lectores y seguidores luego de exponer lo que quizás le llevó horas redactar, investigar y formular? Bueno, saber de qué quieres escribir, a qué público quieres dirigirte e indagar las ideas que propone ese público son las primeras recomendaciones. Otros tips a tomar en cuenta son Escribir como si fuera para ti mismo, ser creativo con los títulos y temas, ser constante, coherente con lo que dices, aportar conocimiento y no ignorar a quienes te dan el feedback. Aprovecha tus redes sociales para promocionar tu blog, postea videos, contenido útil y de seguro te lloverán los lectores y aficionados a tu espacio virtual. Medio siglo se cumplió de la primera caminata espacial. Un 18 de marzo de 1965, la exploración del universo vivió una revolución cuando el cosmonauta ruso Alexei Leonov se convirtió en el primer ser humano en salir al espacio abierto. 23 minutos y 41 segundos duró su caminata y marcaron un hito dentro de la carrera espacial existente entre la Unión Soviética y Estados Unidos. Aunque el viaje estuvo lleno de imprevistos que podrían haber resultado mortales, la nave Vos Hot 2 fue puesta en la órbita terrestre con éxito. Leonov esperó más de una hora encerrado dentro de su traje espacial hasta que el centro de control de vuelo le autorizó la salida. El silencio me impresionó. Oía los latidos de mi corazón con tanta claridad. Oía la respiración con tanta fuerza que no me dejaba pensar. Así comentó el cosmonauta en una entrevista a ART sobre su experiencia inolvidable. Y Facebook anunció nuevas políticas de uso. Entre las normas destacan la no autorización en la red de grupos que hagan apología a lo que la compañía considera actividades terroristas y organizaciones criminales. Queda terminantemente prohibido promover discursos de odio. La directiva de Facebook retirará imágenes explícitas cuando sean compartidas por sadismo o para exaltar la violencia. Fotos nudistas pornográficas también quedaron prohibidas, salvo en el caso de imágenes sobre la lactancia, de arte o de fotos médicas. Por su parte, los usuarios deberán usar su verdadero nombre. Así que pendientes. Y así llegamos al final de esta edición. En pantalla, nuestra dirección en redes sociales, arroba Atomun Telesur y mi cuenta, arroba Dani Telesur. Como siempre, les recuerdo, utilicemos nosotros a la tecnología, que no sea ella la que nos aprovecha a nosotros. Los espero la próxima semana. Chao. 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 Chao.